Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Kati, pues en el día de hoy les vengo a traer una reseña sobre la base de maquillaje de Bisú. Yo sé que muchos de ustedes me la han pedido de que les traiga la reseña de esta base de maquillaje que es la de Bisú. Pues bueno, si quieres saber cuáles son mis opiniones, mi experiencia con esta base de Bisú, te invito a que te quieras saber el video. Estas bases de aquí de Bisú son relativamente nuevas. La marca acaba de lanzar al mercado esta base, yo creo que hace como dos meses, mes y medio más o menos. Yo las tengo ya por exactamente tres semanas y las estoy utilizando sin parar para ver cómo funciona mi piel, para ver cómo se acostumbra mi piel, si dura por varias horas, si me saca grasita. Esas cosas características que queremos saber de una base de maquillaje, ¿no? Por eso las estuve utilizando pues por todo ese tiempo. En esta ocasión tengo el Latte, que es el tono 4, y el Muka, que es el tono 5. Esos dos son mis tonos, aunque este es un poquito más oscurito, un pelín casi nada que el tono número 4. El tono número 4 es el tono de mi piel y es la que traigo en esos momentos, como pueden ver. Y es el tono de mi piel, el tono número 4, para si lo quieren dar referencia, ¿ok? El número 5 también me quedó. Al difuminarlo en mi piel siento que queda un poquito naranjita en mi piel, pero difuminándolo y oxidándose se queda muy bien la piel. También he estado utilizando las dos por separado, que me quedan bien. Y también las he utilizado juntas y también queda perfecto. Esta yo la conseguí en una tienda de Bisú, dentro de Galerías del Valle, en Mexicali. Tienen una, no es una boutique, pero es una tienda donde venden otros productos, como Gelden, como LA Girl, Bisú, entre otras marcas también. Y pues bueno, yo la compré ahí y esta me costó $80 pesos cada una, ¿ok? Vamos a hablar del empaque, es un empaque de plástico, así como blandito. La particularidad de esta base es de que la puedes apachurrar y tiene este dispensador aquí, que le aplasta si sale el producto. Muy pocas bases tienen este formato, que lo cual me encanta, es un plus en esta base, porque le puedes sacar todo, 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 así como una pasta. Y sacarle todo el jugo a esta base de maquillaje, lo cual me gustó bastante. Y tiene su tapadera así de plástico también. Todo el contenido es de plástico, esto no es de fierro ni nada, es plástico duro. Y atrás tiene el tono número 4, que por este lado pues tiene su nombre, dice Bisú Long Wearing Foundation, que es una pues base de maquillaje de larga duración. Tiene el tono y características sobre esta base, es el tono 4, como pueden ver ahí, le voy a poner aquí una demostración. Y pues se ve así, no sé si lo alcanzan a ver. Ahí. Y abarca muchísimo espacio, o sea que con una pompa tienes para todo tu rostro menos. Abarca muchísimo, es bastante cubriente. Al momento ya de que la hayas difuminado y se sienta la piel en cuestión de segundos, ya no la puedes mover, ¿ok? Al principio de ponerte la base, de que así como que mojadito el rostro, pero ya se impregna la piel y no hay quien la mueva. Esta sí es de larga duración. La base dice que no, no dice si es para piel grasa o para piel seca, combinada, lo que sea, simplemente es de larga duración. Yo creo que es para todo tipo de piel, si tienes piel seca, tienes piel mixta, combinada, normal o piel grasa, también te va a quedar pues muy bien. Mi tipo de piel es grasa, así que pues esta me fue muy bien. Esto me puede durar de 6 a 8 horas. Yo no utilizo la base de maquillaje hasta las 12 horas o hasta 24 horas. Yo no, la verdad, yo no me brujo en el maquillaje para saber si es algo que va a funcionar. Está, para mí, pasa la prueba. Para mí, para mis necesidades, para mi día, pasa la prueba de que dura muchísimo tiempo puesta. Utilizando esta base ya por 3 semanas, viendo muy bien todos los días como me va con la base, sentí que como a las 6-7 horas ya mire aquí, simplemente en mi nariz, en la punta de mi nariz, que está un poquito grasosita ya. O sea, yo usualmente tengo toda la zona T brillosa. Hay veces que algunas bases se me juntan en unas partes y me deja parchosa. Esta base no me deja parches. Eso sí, tenemos que difuminarla muy bien, ¿ok? Para que quede uniforme y no poner, por ejemplo, más aquí, más acá. No, tiene que ser uniformemente para que quede pues así muy bonita, ¿no? También vi que esta base no se me junta en diferentes partes de mi rostro, como suele ser en las aletas de la nariz o en la frente o en mi barbilla. No se me junta la base, no se me oxida tan pronto tampoco. Eso es lo que me gustó bastante de esta base también. Ahora, su cobertura. Es una cobertura, yo quiero decir media a alta, a mi necesidad. Si tú tienes una piel súper limpia, sin granitos, sin manchitas, sin nada completamente, sin nada de manchitas ni granitos ni nada así, te va a ir muy bien. Tú vas a decir que es una base que cubre muchísimo, ¿ok? Pero si tú tienes granitos, manchitas por aquí y por allá, esta base es media a alta cobertura. Puedes ir en capa, en capa y te va cubriendo pues un poquito más, ¿ok? Esto yo digo que es de media a alta. Cubre bastante bien, como pueden ver ahí ya se secó esta base. No se siente pesada, se siente que no traes nada en la piel, no se siente eutosa ni gruesa ni mucho menos, a pesar de que no es tan líquida. Ahora, esto ya se secó aquí y haz de cuenta que no sientes que tienes base, no sientes, vean. No sientes que tienes base y la tengo ahí, ¿ok? La prueba de lavarme las manos, se va el agua y no se viene la base, se resbala el agua y eso es lo que me gustó bastante. Esta tiene un acabado en mate, lo cual me gusta bastante, pero recuerden que al ponérsela de primero, se mira como mojadita, ¿ok? Pero ya en cuestión de segundos se seca y se impregna la piel y es completamente mate, para mi gusto, para mi experiencia es completamente mate. Esta base, lo único que tiene, que yo miro algo contra de esto, es de que no tiene muchísimos tonos. Tiene siete tonos, lo cual pues hay que ver cuál tono nos queda a nuestro tono de piel. Pero tienen subtono amarillo, lo cual a mí me va súper bien porque yo tengo subtonalidad amarilla. Y cualquier base que tenga ese tipo de subtono, pues te va a quedar uniforme a tu piel. Y pues bueno, eso es lo único que le mire a la línea de que no tiene pues una variedad de tonos. Tal vez se metan un poquito más oscuros para las que queremos adquirir esas para contornar el rostro. O un poquito más claros y colores entre el medio que pues para que tengan una variedad de tonos. Para aquellos que no encontramos nuestro tono y ocupamos dos bases para combinarla y tener nuestro tono, pues también entre el medio, tonos entre el medio también podría ser una muy buena idea. Pero bueno, siete bases son las que tiene la marca. Esta base de maquillaje promete que te da una sensación ligera a tu piel, que no es transferible y que es a prueba de agua. Así que pues esas tres cosas sí pude ver que no se siente mucho en tu piel, ¿ok? No se siente que estás tan untosa de base, se siente muy ligera, también se siente muy natural, no se siente que te pusiste pompas y pompas de base, no se siente pastelada. También no es transferible, en absoluto es transferible, como ya les hice aquí, no es para nada. Parece que no tienes absolutamente nada, o sea, es increíble lo que hace esta base. Recuerden que estoy hablando, que estoy dando yo mi opinión acerca de esta base de acuerdo a mi tipo de piel, de acuerdo a mi experiencia y pues es mi opinión personal, ¿ok? Que es la mejor base que he probado, no es la mejor base que he probado, más sin embargo me gusta lo que hace en mi rostro. Puedo comparar esta base de Bisú con esta de farmacia que es la Covergirl Aula Stay Fabulous, como pueden ver aquí. Esta ha sido pues una de mis favoritas de farmacia, si no es que mi favorita de farmacia. Y la puedo comparar con esta, a su consistencia, a su durabilidad y también a su cobertura, son idénticas. ¿Recomendaría esta base? Sí la recomiendo. La verdad que Bisú hizo un buen trabajo con esta base, para no haber tenido bases durante mucho tiempo, esta que lanzaron al mercado es buenísima. A mi me encanta y sí la recomiendo bastante por su precio, durabilidad, cobertura y todas esas características que hablamos en este video. Y pues bueno, espero les haya gustado esta reseña. Cualquier cosa que yo no haya tomado en cuenta de esta base, por favor déjamelo en la cajita de comentarios, preguntas sobre la base o cosas así. Abajo en la cajita de información le voy a poner el link de la página de Bisú. Y también por los tonos que yo tengo de bases de Bisú en la caja de información, ¿ok? Y pues bueno, espero les haya gustado. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta el próximo video. Bye.